Hola amiguitos y bienvenidos a 1,2,3 Juguemos, el día de hoy les tengo sorpresa gigante de Marinette, esta linda jovencita que solo tiene 14 años, y ella sale en la serie de Miraculous o las aventuras de Ladybug. El drama se pasa en París y es elegida para salvar a los habitantes del mal, además Ladybug tiene una joya mágica que se llaman prodigios y la que ella tiene como una catarina, su nombre es Kawami, vamos a quitarle su cabello de color negro, de color noir, muy bien. Además su cabello es azul, es negro azul, además como ella vive en París y se imagina junto a la torre Eiffel, que pobre. Ok, a ella le gusta mucho un chico que se llama Adrián, y además lo que ella no sabe es que este chico es Cat Noir, o gato negro. Vamos a quitarle sus ojos de color azul, tiene ojos muy bonitos, para el otro ojo, porque es blanco de color noir. Marinette es una chica un poco tímida, valiente, dulce, amable y dispuesta a ayudar a sus amigos. Vamos quitando su ropa de color café, de color marrún. Su linda sonrisa, tiene unos dientes perfectos, porque se daba los dientes así de fácil. Le quitamos su rostro. Y listo, sus manitas. Ok, amiguitos, ahora vamos a quitar la plastilina de color rojo, de color rouge. Ok, muy bien. Hemos quitado esta plastilina roja. Así vamos a abrir este huevo gigante transparente. Ok, vamos a empezar con este muñequito. Vean, que bonito muñeco. Es una linda gatita. Con su muñito de color rosa, de color rosa. Ella es de color blanco, de color blanco. Y tiene unos ojitos pispiretos súper bonitos, de color marrún, de color café. Vean, aquí atrás tiene otro muñito. Continuamos. Aquí tenemos una cajita de los increíbles. Vamos a ver qué nos sale. ¡Wow! Tenemos a Elastico. La tenemos. Se ve muy bien. Lista para combatir al mal. Ok, aquí tenemos un huevo de color verde. Y tenemos a este lindo juguete. Que si lo aplastamos hacia abajo, salta. Y se va muy lejos. A ver, aquí tenemos otro huevo. Vean, que bonito. Tenemos a Dante. Que lindo perrito. Vean. Me esta asustando la lengua, canijo. Se me hace que tiene sed. Porque ha corrido mucho, mucho. Para ayudar a Miguel. Que sale en la película de Coco. A ver, aquí tenemos a un peluche. Miren, tenemos a Iron Man. ¡Ah! Y esta tejido a mano. ¡Wow! Esta muy, muy bonito. Le damos la vuelta. Vean. Que padre muñeco de Iron Man. Que muy pronto va a salir la película de los Vengadores. El juego final. A ver, aquí tenemos un avión de color gris. Miren, esta muy bonito. A mi me gustaría ser piloto. Y poder volar. Y poder pilotear un avión. Está muy bonito este avióncito. A ver, aquí sacamos una figura de visión. Él empezó a salir en la segunda película de los Vengadores. Fue creado por Ultron. Miren nada más. Lo bueno es que se unió a los Vengadores. Seguimos con el hombre topo. Él sale en la película de los Increíbles. Salió en la primera y en la segunda película. Miren sus manos. ¡Wow! Y esos dientes los tiene amarillos. ¡Qué feo! Seguramente no se los lava. ¡Uy, chila! Si los quieres tener amarillos, no te los laves. Pero si los quieres tener tan bonitos como marionette blancos, debes de lavarte los dientes tres veces al día. A ver, aquí tenemos a esta pelotita que podemos estirar. Y es de color azul, de color blue. Miren, con estos pelitos, que se los podemos jalar. A ver, ¿qué más tenemos? Y tenemos por último... Hay una figurita. A ver, ¿qué será? De Mashal y el oso. De Mashal y Mishka. ¡Wow, sí! Nos ha salido a Mishka. Y es todo un cocinero. Hasta tiene su mandil y su gorrita de chef. Miren, y su cucharón, claro. ¡Qué bonita figurita de Mishka! ¡Sí! ¡Me gusta! Y bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado todas estas sorpresitas que les traje en este huevo sorpresa gigante de marionette de Ladybug. Y ya sabes, nos vemos en el próximo video de 1, 2, 3. ¡Juguemos! Suscríbete, comparte, comenta y dale like. ¡Bye, bye! Música ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.